Muy buen día, bienvenido a tu tutorial de PHP. En este momento vamos con la lección número 22 y el tema que vamos a tratar en esta ocasión es sesiones. En la sesión pasada trabajamos con cookies. Entonces, ¿qué es una sesión? Una sesión de PHP almacena datos en el servidor en lugar de en la computadora, como lo hacen las cookies. En un entorno basado en sesiones, cada usuario se identifica mediante un número único llamado identificador de sesión o SID y esta ID de sesión única se utiliza para vincular a cada usuario con su propia información en el servidor. Entonces, claro, como correos electrónicos, publicaciones, etc. Entonces, iniciar una sesión en PHP. Antes de que se pueda almacenar información en las variables de sesión, primero se debe iniciar la sesión. Para comenzar una nueva sesión, simplemente se utiliza la función sesión start y se generará una nueva ID de sesión única para el usuario. La función sesión start, primero, verifica si una sesión existe buscando la presencia de un ID de sesión. Si no encuentra, es decir, si la sesión ya está iniciada, si lo encuentra, configura las variables de la sesión. Y si no lo hace, inicia una sesión nueva, creando un nuevo ID de sesión. Entonces, vamos al código. Voy a crear un nuevo documento. Le pongo sesión. Bueno, sesión. Sesión.php. En inglés sería sesión con doble S. Entonces, súper sencillo. Aquí coloco el código PHP. Acá lo finalizo. Y acá adentro, llamo a la sesión start. Eso es todo lo que voy a hacer. Sesión start. Sesión start. Púntico. De ese modo, se inicia, se llama, se inicia una sesión. Entonces, ahora, bueno, vamos a hablar sobre el almacenamiento. Vamos acá a la lección. Entonces, almacenamiento y acceso a datos de sesión. Se puede almacenar todos los datos de una sesión con pares de clave valor. Así como hacemos con los array, ¿no? Que en un array asociativo va la clave de un lado y el valor respectivo de otro. En un array superglobal llamado sesión. Entonces, acá yo le di sesión start. Inicie la sesión. Ahora vamos a meterle unas variables. Entonces, vamos a poner. Arranco con la superglobal aquí. Tal sesión. La sesión. La meto entre brackets. Y los valores entre comillas. Y le coloco. Nombre. Solo eso. Y acá entonces igual. Mauricio. Bueno, obviamente esto es una cadena. Entonces. Mauricio. Frank. Ahora. Otra del apellido. Entonces, la clave va. La clave nombre y la clave apellido. ¿Correcto? La clave nombre. Y la clave apellido. Bien. Entonces. Acabo de iniciar. Le darle al sesión start. ¿Correcto? Y acabo de crear este par de variables. Entonces. Desde cualquier otro archivo. Del dominio. Voy a acceder. A la sesión start. Entonces. Vamos a darle. Vamos a crear otro documento. Le pongo. Acceder sesión. Acceder. Sesión. Acceder. Ptb. Acceder. Sesión. Punto. Ptb. Entonces. En acceder. Sesión. Punto. Ptb. Tengo que hacer lo mismo. De iniciar la sesión. Entonces. Sesión. Ah bueno. Lo de. Ptb. Bueno. Y aquí. Entonces. Sesión start. Igualito. Sesión start. Igualito. Punto y coma. Ahí. Inicie la sesión. Ahora. Vamos a hacer el proceso. Vamos a saludar. Eco. Bienvenido. Estimado. Usuario. Bienvenido. Bienvenido. Estimado. Bienvenido. Un espacio aquí. Concateno. Y la sesión. Lo que agarro de la sesión. Entonces. Yo que agarro de la sesión. La llave. ¿No? La llave cuál? La llave apellido. A ver. Le puse apellido así en minúscula todo. No. Mejor lo pongo. Minúscula todo. Bien. Control S. Entonces aquí. Accedo a la sesión. Nombre. Nombre. Concateno. Voy a concatenar un espacio. Para que quede más pro. Y aquí. Le meto otra vez la sesión. Pero con el apellido. Entonces. Comillas dobles. Apellido. Punto y coma. Entonces. Control S. Entonces. Aquí. Estoy accediendo. A los valores. De. La sesión acá. Que cree acá. Correcto. Entonces. Vamos a. A la página. Les muestro. Voy primero a acceder a. Sesión. Punto php. Sesión. Punto php. Bien. Nada. Ok. No hay. Lógica. Y el otro que mostraba. Que se llamaba. El otro se llamaba. Acceder sesión. Acceder sesión. Punto php. Entonces. A acceder. Sesión. Punto php. Pues bienvenido. Estimo Mauricio Sevilla. Ese Mauricio Sevilla. Ellos. El sistema. Lo jala. De aquí. En cualquier lugar del dominio. Funciona el sesión. En cualquier página. Donde yo llame esto. Me va a traer esto. Entonces. Bueno. Continuemos con la lección. Ahora vamos a hablar. De destruir sesión. De destruir una sesión. Entonces. Si desea eliminar. Ciertos datos de la sesión. Simplemente. Se puede desfijar. Puse aquí desfijar. Porque no sabía. Cómo traducirlo exactamente. Porque es onset. Sería como. Desarmar. O bueno. Desfijar. O eliminar. Una parte. Una parte. De la sesión. Digamos. Yo guardé. Nombre y apellido. Entonces. Quiero eliminar. Nombre. Entonces. Puedo quitar. Nombre en específico. O puedo destruir. Toda la sesión. Para destruir la sesión. La destruyó con sesión. Destroy. Y para hacer lo otro. Era con la onset. Que debí ponerlo acá. En la documentación. Entonces. Vamos al código. Vamos a hacer las dos cosas. Que se llame. Desfijar sesión. Estos nombres son horribles. Pero bueno. Desfijar sesión. Punto PHP. El llame. Desfijar sesión. Punto PHP. Entonces. ¿Qué hago aquí? Sesión otra vez. Sesión. Ah bueno. Lo de PHP. Y ahora sí. Sesión start. Sesión start. Punto y coma. Y nada. Y ahora. Vamos a hacerlo. Eh. Lo. El código que generalmente. Utilizo. Que es. Ise. Entonces. Si Ise. Tiene algo. O sea. Si Ise. Da uno. Quítalo. Si Ise. Tiene este valor. Que ya. Les muestro. Vamos a quitarle. El apellido. Entonces. Entonces. La llave. Se llama. Apellido. En minúscula. Entonces. Si esto da uno. Si esto es verdadero. Ahí es donde utilizo. La función. Onset. Onset. Y ahí. Entonces. Llamo la variable. Super global. Sesión. Y a quien voy a sacar. Al apellido. Apellido. Chin. Apellido. Me acabo de sacar. Al apellido. Entonces. Si apellido. Existe. Si hay algo. Que se llama apellido. En la sesión. Elimínalo. Entonces. Bueno. Vamos a desfijar sesión. Vamos. Desfijar sesión. No tiene lógica. Entonces mira. Con desfijar sesión. Voy aquí. Me devuelvo aquí. A acceder sesión. Y sale. Onthefinet index. Apellido. O sea. Apellido. La llave. Apellido. Ya no está. Y el sistema. Me dice. Bienvenido. Mauricio. Porque. La llave. Apellido. Que cree. En. En. Sesión. Aquí. Aquí. En sesión. Lo cree. Apellido. Daba. Sevilla. Aquí. Lo eliminé. Con onset. Entonces. Me sale. Un define. Index. Porque apellido. Ya no está. Y acá. Me dice. Me imprime. El eco. Pero no me imprime. A Sevilla. No me imprime. El apellido. Me imprime. Solo el nombre. Ahora. Vamos a eliminar. Vamos a destruir. La sesión. Entonces. La sesión. Destruir la sesión. Es súper fácil. O sea. Esta función. No requiere. Ningún parámetro. Igual que el sesión. Start. El sesión. Entonces. Vamos a hacerlo. Vamos a ponerle. Destruir. Sesión. Punto. PHP. Sesión. Punto PHP. Entonces. Primero el sesión. Start. Normal. Ah bueno. Primero el PHP. Entonces. Primero el sesión. Start. Sesión. Start. Eso. Tan. Con B. Y aquí. Lo inicio. ¿No? Y aquí. Lo. Lo acabo. Sesión. Destruir. Y eso es todo. No tiene más lógica. Control. S. Entonces. Y aquí. Le doy. Destruir sesión. Destruir sesión. Destruir. Sesión. Punto PHP. Entre. Pues ahí. Mate la sesión. Entonces. Ahora. Me voy atrás. Aquí. Primero. Era lo de. El onDefined. Ahora sale. OnDefined. De nombre. Y sale. OnDefined. De apellido. Y sale el eco. Diciendo. Bienvenido. Estimado. Porque. El estimado. El estimado. El estimado. Mauricio. Este. En acceder a sesión. Bienvenido. Estimado. Porque. Este sesión. Ya no tiene nada. Y este sesión. Ya tampoco. Tiene nada. Porque destruí la sesión. Eso sería todo. Compañeros. La próxima lección. Con la mayor brevedad posible. La próxima lección.